Como recordarán, esta semana le dimos a conocer a través de un reportaje acerca de la situación que está viviendo el planeta y que estamos muy cerca de pasar el umbral, en donde se percibirán temperaturas mucho más altas y los niveles del mar pues bastante alto. Bueno, pues hoy le vamos a presentar la primera ciudad que podría quedarse sin agua derivado de este fenómeno. Ciudad del Cabo se ha convertido en el laboratorio mundial del cambio climático. La ciudad sudafricana podría convertirse en la primera gran ciudad del mundo en quedarse sin agua. A finales del 2017, el gobierno sudafricano se enfrentó a la posibilidad de que 4 millones de habitantes y una ciudad que recibe a la mitad de su población en turistas se quedaran completamente sin el líquido vital, ya que esta ciudad vive la mayor sequía que jamás ha experimentado, siendo los últimos tres años los más secos desde que se tienen registros. Es por ello que el gobierno apostó por una medida sin precedente para que la ciudad no se quedara sin agua, medida que fue denominada como el Día Cero, el cual pretendía que cuando los niveles de la presa estuvieran mínimos, se cortaría el agua en Ciudad del Cabo y los residentes tendrían que desplazarse hasta puntos de recogida de agua. El Día Cero tenía una fecha marcada en el calendario y era el 12 de abril de 2018. Ante esta medida, el gobierno esperaba un clima de pánico en la población, disturbios, manifestaciones entre más reacciones. Sin embargo, tuvo otro efecto. El Día Cero funcionó. Se limitó el consumo diario de agua a 50 litros por persona. Para darse una idea, en 2016, el consumo medio diario de agua por persona en California fue de 321 litros, mientras que en la ciudad de Guatemala se consumen 10 mil millones de agua potable al mes. Así que los residentes empezaron a ducharse dentro de cubos, con los que retienen el agua para reutilizarla. También empezaron a reciclar el agua de la lavadora y a tirar de la cadena del inodoro una sola vez al día. Además, los hogares que superen el límite permitido se enfrentan a fuertes multas y el gobierno les instala en casa un medidor que corta el agua cuando llegan al tope máximo. Estas medidas ya han tenido un efecto positivo disminuyendo el consumo de agua de 600 millones de litros diarios a 507 millones de litros, por lo que el Día Cero no se llevó a cabo en la fecha estipulada. Sin embargo, este día solo se ha postergado para el 2019. Los agricultores de la zona han sido los más afectados por la sequía, ya que han tenido que abandonar hasta una cuarta parte de sus cultivos y se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo del sector agrícola. Mientras tanto, expertos en el tema señalan que existen opciones para evitar ese escenario apocalíptico, entre ellas están 1. Introducir más restricciones sobre el uso del agua, como aumentar los precios 2. Construir más plantas de desalineación del agua 3. También se prevé construir una planta depuradora de agua que diariamente abastecerá la urbe con 10 millones de litros de agua potable 4. Aprovechar el agua subterránea Y una de las propuestas más extremas fue Transportar icebergs desde la Antártida Un experto ha propuesto que un petrolero arrastre un iceberg desde el Océano Antártico hasta la Bahía de Saldana, al norte de la ciudad, a lo largo de 1.000 millas náuticas. A pesar de que este plan permitiría suministrar a la ciudad 130 millones de litros de agua al día durante un año, las autoridades rechazaron la propuesta por ser demasiado arriesgada y costosa. Por el momento, los ciudadanos solo esperan y añoran que el próximo invierno venga acompañado de muchas lluvias para volver a abastecer sus represas. Ante esta situación que afronta la Ciudad del Cabo, solo cabe preguntarse ¿Estamos preparados institucional y comunitariamente para la próxima gran sequía? ¿Es la crisis de Ciudad del Cabo una antesala de lo que vendrá? ¿Y qué tan lejos estamos de esta realidad? ¿Estamos preparados de esto?